Vengo ahora con LP del año 1982 Conjunto Constanza liderado por el pianista Charlie López Con un tema sabrosito Confianza, váyalo Digo, ya se acabó la confianza conmigo De tantos cantores malignos que quieren triunfar en mi canto Si es así, si es así Yo te juro que a la lupa no voy más Que yo te juro que a la lupa no voy más Divino canto, canto divino Divino canto, canto divino Ay, mi Dios, qué manera de pensar Ay, mi Dios, qué manera de actuar Cómo son las cosas, cómo son las cosas Ya se acabó la confianza conmigo Caballero, es lo que digo Ya se acabó la confianza conmigo De tantos cantores malignos que quieren triunfar en mi canto Si es así, si es así Yo te juro que a la lupa no voy más Que yo te juro que a la lupa no voy más Divino canto, canto divino Divino, divino canto, canto divino Ya se acabó la confianza conmigo Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí Ay, no me perdes, yo me voy de aquí Ya se acabó la confianza que tenía yo Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí Aguanta la lancha que voy pa' cada año Yo me voy de aquí Botándome en todo el palindro ¿Quién podrá resistir? Ya se acabó la confianza señores Yo no aguanto más, me voy de aquí ¿Por qué será? ¿Por qué motivo? Si la lupa es abierta ¿Por qué ser el enemigo? Y mira lo que es Yeah Yo no aguanto más, me voy de aquí Yo no aguanto más, me voy de aquí Yo no aguanto más, me voy de aquí Cuídate de mí, cuídate de mí, cuídate de mí Me voy de aquí A cada cual le llegan sus horas Me voy de aquí Bailazo todo el motivo Me voy de aquí Tanta manida, salta y pones Me voy de aquí Y mi vida ya está vencido Me voy de aquí No soporto que mueve conmigo Me voy de aquí Soy hombre, rumpero, soy amigo Me voy de aquí Que no me voy de aquí Que no me voy de aquí Tanta manida, salta y pones Teo, 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 teo Teo, 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 teo Acuérdate, mi marido, te traigo mi grupa caliente Voy para romper, voy caliente Dele, 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 dele Voy para romper, voy caliente Rumba, rumba, va, 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 ya llegó la rumba Voy para romper, voy caliente Así que damos un rato al mundo de comprobador Voy para romper, voy caliente Voy para romper, voy caliente Viene el momento Todo el mundo para los niños Voy para romper, voy caliente